Me llamo, soy el responsable del departamento de contratación de... Referente a unos problemas que tenemos con usted, de unas tarifas que se ofrecieron, pero que al final parece ser como un desajuste a la hora de contratarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me hicieron un contrato conmigo. Utilizaron mis datos, hicieron una contratación plantando mi identidad, cambiaron las tarifas completamente. O sea, fue un fraude completo. Llevo pagando un dineral durante nueve meses o diez meses, que he estado con ustedes y no estoy dispuesto a seguir. Sí, sí, pero si me parece muy bien que usted está en su pleno derecho de abandonar nuestra compañía, está usted en su pleno derecho de marcharse a la compañía contraria, en este caso digamos que en nuestra competencia, pero usted tiene que dejar las cosas bien hechas en nuestra compañía, haciendo una portabilidad y dejándonos aquí digamos unas facturas que están impagadas. Le vuelvo a repetir que yo no tengo ninguna factura impagada. Sí, pero yo le vuelvo a repetir como jefe de un departamento donde estoy harto todos los días de hacer contratos y de estar solucionando problemas como este suyo, de que usted tiene que para marcharse a otra compañía liquidar primeramente con nosotros. Y yo tengo aquí cuatro facturas que se las voy a pasar para cobrárselas. Le vuelvo a repetir que yo no tengo ninguna factura pendiente con ustedes. Le vuelvo a repetir que tengo las facturas aquí, cuando quiera usted se las mando, cuando quiera usted hago uso de ellas y cuando quiera usted le hago la representación de lo que debe usted. Y vuelvo a repetirle, usted tiene que informarse para hacer una portabilidad primeramente autorizada por nuestra parte, que somos nosotros los que usted ha tenido cliente con nosotros. Si usted envíeme esa factura, pues ya le digo, yo a día de hoy tengo liquidado... Sí, pero es que yo le vuelvo a repetir otra vez y parece ser que a usted no le está entrando en la cabeza que le estoy diciendo que usted nos debe a nosotros. Sí, es que la educación la utilizo con personas que son legales, no con personas que son ilegales. Y usted se marcha sin cobrar, digo, sin pagar... Le voy a cortar la línea. Llámame otra vez. Vale, vamos a hacer una cosa. Mándale un WhatsApp... Vale. Y así le dice, chico, que te estoy llamando, que me han llamado, que debemos una factura, saber lo que sabes, y ya apareceré yo. Dime. Carlos, ¿me oyes? Sí, sí. Oye, que te digo, que me han llamado un señor, que debemos no sé cuántas facturas, que no sé qué, tío, no sé. A mí también, y le he montado un pollo. Sí. Encima con muy mala educación. Claro, sí, es que yo le he dicho, no, mire, tiene que hablar con mi marido, que es el administrador, digo, yo no... Pues me ha llamado y en plan, borde, que te caiga, y ¿por qué se ha ido usted, tío? Pues porque me hicisteis esto. Sí. Digo, y no me habéis hecho ni puñetro caso, pues he cambiado de operador, pues... Es que usted tiene que consultar con nosotros antes de hacer una portabilidad, no sé qué, pues encima debe usted cuatro facturas. Digo, mire, tío, eso es mentira. Ya. A día de hoy estoy a conectar el pago de todas las facturas. Pues, majo, algo pasa, porque... Pues en plan, borde de la hoja, le digo, perdóneme, pero hábleme con un poquito más de educación. Y yo hablo con educación, a gente que es legal, y no... Digo, pero ¿qué me está contando usted, tío? ¿Sabes lo que te digo, majo? Que te vayas a tomar por aquí, le he cobrado. Y ahí es donde, si estoy delante de usted, le meto un tortazo. Claro, es que claro, así es las cosas. Así. Hay que joderse, ¿de dónde me habéis llamado? Te estamos llamando de A3RBT de Cadena Vial. Felicidades por esos 50 añitos. ¡Carlos! ¡Carino, que es Isidro Montalvo! Algo me sonaba a mí la voz, pero digo, no, no puede ser. Venga, pues un detalle de parte de tu mujer, que quería hacer un regalo especial. Digo, venga, pues una bromita fresquita muy rica. Vale. De acuerdo, adiós parejita, que tengáis buen día. Hasta luego, Isidro, gracias. Venga, un besote muy grande a los dos. Gracias. Chao, 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 chao. Gracias. 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 Gracias.